¿Dónde está ella? Prendeme la luz, por favor, aquí ¿Cuál es la mamá? ¿Qué es la suerte? ¿Qué está la suerte? Dios te bendiga, tu hija es una mujer maravillosa Tiene un esposo maravilloso, es mi gran hermano Y se merece ese libro, son mis amigas patetas Así que un gran fuerte aplauso Ya la hermana vino automáticamente Hay una canción que yo no quiero cantar a todos Una canción maravillosa que tuve la oportunidad de cantar Hace un tiempo atrás Y a veces estas cosas pasan Hay gente que le encanta y hay otras veces ¡Vamos a la musica! ¡Grabajo! ¡Veta malo, madre! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Grabajo! ¡Ve, ve, ve! Bien, recuerdo felicidad, bajo la lluvia invernal, corriendo desde siempre, recuerdo la vida, todo el gritar. La primera noche juntos, y cómo olvidar lo que vivimos, cómo es pesar y lo que sentimos, darnos besos a un marido, tantos sueños que ahora se han ido. Cómo olvidar, cómo me quito este dolor, un poco de sabor, de mi mente y de mi presente, cómo olvidar y te llevaste, mi corazón. Bien, recuerdo felicidad, bajo la lluvia invernal, corriendo desde siempre, de mi mente y de mi mente y de mi mente. La primera noche juntos, y cómo olvidar lo que vivimos, cómo es pesar y lo que sentimos, darnos besos a un marido, tantos sueños que ahora se han ido. Y cómo olvidar, cómo me quito este dolor, un poco de sabor, de mi mente y de mi mente. Cómo olvidar y te llevaste, mi corazón. No hay esperanza que el cielo quema Se hace difícil respirar Como olvidar lo que vivimos Como es pensar lo que sentimos Tan lejos y compartidos Tan perdido que ahora se ha vivido Como si va, como me grito a este dolor Como es pensar lo que despertai mi presente Como si va a que te levante ¡Arriba! ¡Carita! ¡Mira! ¡Oleando todo el mundo sonríe a risa! ¡Uno, no, 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 no ¡Como si va, como 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 ¿Cómo expresar lo que sentimos? ¿Cómo te salgo de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevas de mi corazón? ¿Cómo te salgo de mi mente y mi corazón?